Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día quería compartir con ustedes una experiencia afilando cuchillos en terreno, estuve de vacaciones acampando un mes y este fue mi cuchillo de bolsillo, este es el Spyder Konati 5 Lightweight, obviamente como andaba acampando, me andaba trayendo mi equipo KME, para ello lleve una piedra afilada de bolsillo, medio y fino, esta es una piedra Spyder Konati, ocupada del cuero para asentar, sin embargo encontré que no me quedo bien, si pueden mirar, no se si se puede ver ahí, obviamente claro me quedo afilado, sin embargo no me quedo bien, y hoy día lo que voy a hacer, voy a retocarla con el sistema KME, voy a utilizar un par de pasadas con la piedra de 600 grit, después voy a pasar a la de 1500, para finalmente asentarla con esta cancer stone y finalmente hacerle un strop con una pasta de 4 micrones, si pueden, si se fijan ven esta hoja, a diferencia de otras hojas, no tienen ningún lugar recto, es una curva, por lo tanto lo que voy a tratar, en vez de fijar el medio, como mostré en mi video inicial, voy a dejar un link acá abajo, en vez de fijarlo en la mitad de la hoja, a lo largo, voy a calcular la mitad de distancia entre esta curva, para tratar de dejar lo más simétrico posible el cuchillo, en el sistema KME, de tal manera que me sea fácil afilarlo, entonces lo primero, si recuerdan en otro video, es marcar bien el filo, para encontrar el ángulo adecuado, antes de ponerse a afilar de fronttone, el largo del filo son 6 centímetros y medio más o menos, por lo tanto la mitad está en 3.25, lo otro que me voy a preocupar, es que la distancia entre el filo y ambos extremos de la prensa sea simétrico ahí está, ahora vamos a enviar el ángulo mucho ángulo vamos a bajar todavía mucho ángulo vamos a bajar, otro grado más a 17 voy a verificar al otro lado, 17 grados parece que es la medida correcta un poquito baja voy a verificar otra vez al parecer ahí sí ya está pillado el ángulo me queda el filo parejo obviamente le voy a poner pausa al video bueno, vamos a latearlos con todo el proceso para después mostrarles el resultado final ya lo hacé por la piedra de 600 grit ahora estoy terminando con la piedra de 1200 si esto me enfoca bien ahí está, pueden apreciar ya está casi listo, en realidad podría terminar ahí pero prefiero dejarlo bien terminado los dedos negros, les recuerdo que los tengo porque cada vez que hago un lado voy chequeando si es que se genera la rebaba al otro cuando se genera una rebaba pareja lo giro y a medida que voy avanzando cuando ya se formó una rebaba en ambos lados lo que hago es pasar suavemente hacia abajo para eliminarla de ambos lados y pasar a la piedra siguiente está quedando espectacular voy a ir a la piedra siguiente y les voy mostrando el resultado bueno, acabo de terminar de afilar con la piedra de Kansas como pueden recordar esta piedra es un poco más gruesa que la de diamante por lo tanto siempre tienen que ajustar la altura y hay como un truco pero en realidad yo prefiero guiarme con el truco del marcador volver a marcar hasta poder pillar el ángulo correcto y como pueden ver ya parece casi un espejo finalmente ahora voy a ocupar el strop de piel de canguro para terminar de darle el toque final al cuchillo debo reconocer que el acero S35BN que es con el que viene este cuchillo es bastante se deja afilar por decirlo de alguna manera a diferencia de otros aceros en donde es complicado en este caso lograr un buen filo la rebarba a ambos lados no me tomó mucho trabajo como el S30 por ejemplo y en el mes que estuve usándolo solo tuve que aplicarle una filada en terreno con lo que les mostré al principio por lo tanto diría yo que estoy bastante contento con este cuchillo y fue una buena elección porque además de tener un buen acero una buena forma la hoja para las tareas del día a día cortar comer incluso, cortar carne, etc. es bastante liviano y no tuve ninguna falla entonces voy a pausar ahora voy a asentarlo y les voy a mostrar como quedó ya terminé pasé el asentador tuve que volver a ajustarlo porque la piedra la alcanza es más gruesa como les comentaba pero si se fijan quedó casi como espejo yo creo que había logrado un efecto espejo si es que hubiera estado 15 minutos más pero creo que como quedó es suficiente voy a hacer la prueba clásica como pueden ver quedó bueno bueno, espero que este video les haya gustado si les gustó denle like compártanlo con sus amigos y si están interesados en ver como filo algún otro modelo de cuchillo pueden revisar mi listado de cuchillos para ver que otros cuchillos tengo si tienen sugerencias como la que hizo la amiga en el video anterior en donde indicaba que efectivamente sin gastar tanta plata uno puede llegar a afilar así los cuchillos con un sistema como este o similar donde uno usa una piedra efectivamente la usé seguí su consejo, la usé me quedó bien afilado me sirvió para salir del paso pero sigo prefiriendo este método porque encuentro yo que me queda mejor tal vez en el futuro es verdad se aprenda a usar este método bien y mantener un ángulo constante es probable que ya no necesite el KMI pero por el momento el sistema KMI me gusta me gusta como quedan los cuchillos y por otro lado como es un tema de gusto personal también me entretene nos veremos entonces en una próxima oportunidad